Hola Cuchis, ¿cómo están? Bienvenidas una vez al canal y hoy les traigo una colaboración con unas amigas de aquí de YouTube y Facebook Una es Jael y sus chicas que me invitaron a esta colaboración de maquillaje de fiesta Y yo les traigo una propuesta súper sencilla, natural, pero con mucho dorado y mucho glove Porque así es que me gustan mucho a mí los maquillajes de fiesta Les traigo un delineado súper sencillo y de verdad es súper sencillo de hacer Y lo más divertido es que sé esta paleta de ELF, que es de la nueva colección Que me gusta muchísimo y están súper buenas para fiesta Tienen desde 5 colores, 15 colores hasta 100 colores y están súper buenas estas paletas Así que si te gusta el look que tengo puesto hoy, pues te invito a que veas el tutorial Y no te olvides de pasar por todos los canales que están acá abajo Y suscribirse a ellos, porque de verdad que todas son increíbles Vamos a usar un primer para ojo Y luego usaremos un color tatuas como primer Take the brown shade of the naked basic and mark your crease Toma un marroncito de la naked base y marca tu cresta Luego toma la sombra más oscura de la paleta de ELF y marca tu línea de abajo Meet the brown shade of the ELF palette and blend it together on your crease Toma las dos sombras marrones y difumínalos en forma circular Luego toma el color crema y ponlo en tu lágrima y parpado móvil Iluminate the eye with a gold shade and mark your eye Ilumina tu ojo con esta sombra dorada Carefully draw a thin line on your eye Vamos a delinear nuestro ojo con una línea bien fina Then intensify the liner with the black shade of the naked basic Put it under your eye Put it under your eye Luego para intensificar el color pon un poco de la sombra negra debajo de tus ojos Put some mascara on your lashes Y agrega un poco de rímel Don't forget to mark your eyebrows No olvides marcar tus cejas Use some concealer to define all the spaces that you need some light Use un poco de concealer o de corrector para intensificar esas zonas que necesitan un poco de luz Use tu base favorita pero te recomiendo una que tenga una alta cobertura Set up everything with a powder Y sella todo con un polvo I'm going to use this cream blush Voy a usar este rubor en crema And then I'm going to use this powder blush by Balmy Y luego voy a usar este polvo Este rubor en polvo de Balmy Use some bronzing to contour your face Use un poco de bronceador para contornear tu And don't forget to eliminate your face You know, vienes a usar un poco de iluminador I'm going to use this very dark lipstick by Maybelline Voy a usar este lipstick by Maybelline Thank you cutie I hope you like it And please let me know with thumbs up Gracias cuchis Y déjenme saberlo con sus pulgares arriba Y no se olviden de pasar por las chicas que están ahí abajo Un beso VW 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 Gracias.